Fariseo Reading Day, oigan a esto, former studio representing, de nuevo el Chacal del West, y es que sí K4, parqueando en la esquina el panorama estoy mirando, a lo lejos veo una Chori caminando, se prende el light y la llama enciende un habano, no sé que sabor era así de uva o de banano, con esa yard me quedo en stop, llama la atención como chupa el lollipop, parece jamaicana de la cultura del bop, de esas que más feas tembló, te quiero para mi consumo, tú complementas el humo, estoy guillao viendo tus rulos, para mi consumo, por ti el espacio yo subo, eres bonita como botella de humo, para mi consumo, tú complementas el humo, estoy guillao viendo tus rulos, para mi consumo, por ti el espacio yo subo, eres bonita como botella de humo, ese malo no es fácil, ¿dónde está haciendo papeles? U-T-T-U y lo aparentado, OK4G, Carlito Miss, Big Lash, Original Fuck, Chef D, dicen ser delincuentes, locos de la mente, que en cualquier guerra ellos hablen sobrevivientes, la cizaña y la flojera se le nota, se le nota, son baguay de boca, que siempre van de frente, contra cualquier demente, que te intimidan pero con su boca solamente, la cizaña y la flojera se le nota, son baguay de boca, muchos subestiman ahí es donde se equivocan, menosprecian y así provocan, que el enemigo imagina hacer un daño por lo que brotan, o porque el órgano bucal no controlan, se decepcionan, su autoestima es lo que ocasiona, que no se sientan en capacidad de dar la contra, pues dan la espalda y pare señorra, si te cae lo que digo pues te entalla la gorra. No soy un chata forá, ya listo, no soy un chata forá, ya que no soy un chata forá, ya que no soy un chata forá, mucho chata, yo soy un chata, no soy un chata forá, no soy un chata forá, porque el buen de tu marido no sabe que tu reparte, no de que te hago el arte, el hacer papel de marido yo hago el diamante, le lava la cocina y en la cama no te caminas, yo sé que tú estás buscando uno que tu chats, Prima, mami, si tú te enfermas, yo tengo tu vitamina Yo te doy panadol si tú pidas piscina Yo sé que te encanta que te maten en la cama Y es por eso que este negro vino desde tuya cama Flama, 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 tengo pa' la llama Así que mami, pide que este moreno aclama Yo soy Ferdinand y te presenta Somali Yo he venido de Elton, acomodatelo, mami Y esta noche, mamacita, nos vamos a divertir Y cuando venga mi relevo, con la pata voy a salir Vigo a tu alerta, banda K4G Y a toro man el togui en la silla DJ Mazda This is Ferdinand y en el microfón Pirata V.E. Studio V.E. Studio Big Lash, original fan V.E. Studio With K4G, Calito Mix Forma Studio Big Show, JL Tututui Taba a su toque El Piggy V.E. Studio, yeah V.E. Studio, yeah V.E. Studio, represent Haciendo pura vaina cruel Me tardo Dalcoins, negro a naves, madre Bacot Bacot Yes ¡Suscríbete al canal!